Quiero saludar de manera muy especial al ingeniero César, él es el gerente de Marval. Mil gracias por el trabajo y el acompañamiento que nos han venido realizando. En este día damos apertura formal a una nueva vía, la Transversal 22, que nos ayuda a descongestionar los trancones de la calle Octava. La calle Octava siempre ha sido el punto crítico en la movilidad en las ciudades y paquiramos. Y esta Transversal 22 complementa la construcción de la recientemente inaugurada calle Séptima. A partir de hoy, de este instante, vamos a aperturar esta vía para que la podamos utilizar todos los ciudadanos, todos los hipaquireños. Va a ser una vía en doble sentido, es un carril que tiene dos sentidos, es una inversión de 7 mil millones de pesos que hace la constructora Marval, que por supuesto por carga local le corresponde hacerla, y nosotros hacemos la supervisión de la ejecución de las obras. Así es que debemos garantizar el desarrollo de las ciudades. Vamos a entregar todas, 72 obras simultáneas en las ciudades y paquirá, una inversión gigantesca que nunca antes había habido en la ciudad. Eso se llama desarrollo y este año es donde se consolidan todos los proyectos.